¡Suscríbete al canal! No se pudo dar, pero bueno, es un digno subcampeonato mío y de todo el equipo Praga. Tuviste un gran gesto que fue hablado por todos tus colegas de ceder el 1 a quien fue el campeón, ¿no? Juan Cruz. Sí, tanto Juan Cruz como yo era para cualquiera de los dos y bueno, él hizo las cosas bien y se merecía el campeonato, se merece el campeonato porque lo ganó muy buena ley y bueno, me salió a hacer ese movimiento. Ahora en octubre se viene lo que es la gran final, si bien vos ya no vas a poder estar en Europa para el campeonato mundial, seguramente vas a ir por esa revancha que te dejó el sudamericano de no haber podido terminar, ¿no? Sí, seguro. Ahora lo importante es hacer un buen papel en la gran final, en la senior, por la edad. Vamos con el handicap de su campeón y bueno, vamos a ver si podemos competirle a los más chicos y bueno, pelearle de igual a igual. Contame cómo vas a planear tu 2015. Entonces, todavía realmente no lo tengo hablado con el equipo, de seguro que vamos a seguir en el karting, todavía no sabemos bien en qué categorías, si hacemos de dos y seguimos en máster o ver qué otras posibilidades hay. Queremos ver cómo se va a desenvolver el karting el año que viene y bueno, y ver qué es lo que sale para el año que viene. Éxitos, Estefano, como siempre estamos haciendo toda tu actividad, estés donde estés y gracias por tus palabras y el tiempo que siempre nos brindás. No, dejame agradecerte a vos que sos un amigo, David, bueno, a toda tu audiencia y bueno, agradecerle al equipo Praga por el gran auto que me dieron todo el año, me dieron un auto todo el año buenísimo y bueno, la última no tuve esa cuotita de suerte para lograr de nuevo el campeonato, pero es muy meritorio el subcampeonato. Lo mejor, Estefano, vamos a estar en contacto. Gracias, David, un saludo a todos. Gracias, David, un saludo a todos.